Ay, qué aburrido. Nunca hay nada que hacer los fines de semana. Odio los fines de semana. Me pondré a scrollear todo el día TikTok o tal vez Instagram. Ay, bueno, voy a ver. A ver qué notificaciones me han llegado por acá. No hay nadie. Nadie me quiere. A ver, notificaciones de WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Un idol le acaba de dar like a mi comentario? ¿Qué pedo? ¿Qué cojones pasa aquí? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y BTS espera con emoción el lanzamiento de su nuevo disco. Después del lanzamiento de Mabble The Soul 7, BTS comenzará con los preparativos de su nuevo álbum. Aunque los chicos ya tenían en puerta su comeback japonés, decidieron poner manos a la obra y crear música nueva para sus fans. El progreso de este material discográfico debe ir muy bien, ya que algunos de los miembros del grupo Idol recientemente mostraron su emoción por su futuro lanzamiento. RM visitó la plataforma de Weverse y compartió una misteriosa foto en blanco y negro con la descripción. Tarán. Aunque la imagen es un poco difícil de entender, algunos fans han señalado que posiblemente se trata de las notas realizadas con respecto al próximo disco. Esta teoría cobró más fuerza cuando el líder de BTS tomó nuevamente su cuenta en esta red social para publicar un segundo mensaje acompañado de una selfie donde cubrió su boca. RM se dijo sumamente emocionado por su siguiente disco. Lo estoy esperando con ansias el álbum de Bangtan. Por si eso fuera poco, V comentó la publicación de Namjoon y confesó que mientras estuvo grabando las melodías de su próximo álbum, constantemente tenía en su mente que quería que sus fans disfrutaran de esta música muy pronto. Tejion agregó que mientras esperaba por ese momento podría disfrutar de Baskin, una popular marca de lado que BTS promocionará. Y la madre biológica de Gohara revela cómo planea gastar el dinero de la herencia. En un reciente programa de JTBC, la madre de Gohara apareció delante de la cámara por primera vez desde el fallecimiento de Gohara y habló de la herencia y lo que planea hacer si gana en la corte. En el programa, la madre biológica de Gohara afirma que tenía una relación afectuosa con Gohara que la familia no sabía a pesar de que sugieren que el hermano de Gohara, Goho Hin, así como sus entradas en el diario. Por otro lado, Goho Hin refutó las afirmaciones de la madre. Mi hermanita estaba muy enferma y sufría de depresión, pero el médico le sugirió que conociera a su madre pensando que podría ayudar a sanarla. Y una amiga de la madre que estaba ahí cuando Gohara se encontró con su madre y nuevamente compartió lo que presenció en la reunión. Pensé que la madre la abrazaría y la trataría cálidamente, pero ella trajo a todos sus amigos a la reunión. No se suponía que fuera una fiesta, pero casi parecía como si quisiera alardear ante todos sus conocidos, ya que Gohara era una celebridad. Además, agregó que Gohara se sorprendió de que su madre nunca la visitara cuando solo vivía a 10 minutos en auto. Tras el fallecimiento de Gohara, la noticia de que su madre biológica exigía la mitad de su herencia fue noticia. Pero la madre enfatizó que la historia real es diferente. Mi hermana mayor me dijo, Ella también pasó a aclarar, Pero lo que ganó especial atención fue cuando la madre de Gohara sugirió que podría hacer con la herencia en caso de que la ganara, y le pidió al reportero que se lo propusiera a Goh-Oh-In. Si dejo ir toda la herencia, no tendré dinero, así que gastaré parte en gastos legales y crianza de los chicos, y donaré el resto a la sociedad. Hasta creen. En respuesta, Goh-Oh-In respondió, Estoy planando establecer una base y usar el dinero para ayudar a muchas personas. Una vez que establezca la fundación, veremos si ella dona o no. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que la madre esté hablando con la verdad? No suena muy convincente, la verdad. Y el padre de Gohara revela que su madre lo engañó y causó múltiples problemas con diferentes hombres. JTBC transmitió una mirada profunda sobre el fallecimiento de Gohara y la actual pelea legal entre su hermano y su madre biológica. Durante el segmento, el padre de Gohara habló personalmente para revelar la verdad sobre muchos problemas de la madre que causaron la deriva en la familia. La madre de Gohara, la señora Song, abandonó la familia cuando Ara y su hermano mayor eran solo niños. Se fue sin decir adiós y darles una explicación, y no se acercó a ellos en absoluto. El padre de Gohara, el señor Goh, reveló que inicialmente no planeaba darle a su madre el divorcio, que ella tanto quería. Pero la señora Song continuamente tuvo problemas con otros hombres y como su comportamiento seguía causando problemas a su familia, el señor Goh decidió que era mejor divorciarse de ella. Originalmente no planeaba darle el divorcio, así que viví sin contactarla. Pero llegó a un punto en el que tuve que divorciarme de ella. Tenía demasiados problemas con otros hombres. Pero incluso cuando la señora Song vino a pedir un divorcio y durante todo el proceso, nunca se detuvo a ver a sus hijos. Durante su proceso de divorcio, la señora Goh reveló que la madre ni siquiera parpadeó dos veces antes de ceder sus derechos parentales a Hara y Ho-in, su hermano. El señor Goh los había estado criando durante años, por lo que asumió todos los derechos para proteger y criar a sus hijos. Los derechos de los padres se descubrieron muy rápidamente cuando el juez le preguntó si quería renunciar a sus derechos. Ella dijo, renunciaré a mis derechos parentales. Así que le dije, asumiré los derechos parentales. Luego salimos del edificio y nos fuimos por caminos separados. Ese fue el final. Pero JTVC recientemente se sentó a entrevistar a Song y ella contó una historia diferente. Ella afirma que se escapó de la familia porque el señor Goh amenazó con Matt eliminarla. Ella afirma que no podía ir a ver a sus hijos porque tenía miedo a su esposo. También afirma que no tenía dinero para comprar un teléfono o encontrar una manera de comunicarse con ellos. Dicen que me fui porque lo engañé. No es verdad. Había agarrado un cuchillo, un cuchillo de cocina y amenazó con banearme. En ese momento no podía ir a ver a mis hijos. En ese momento recibí noticias sobre ellos a través de su tía. Incluso ahora tengo espasmos musculares y mi corazón tiembla cuando pienso en ese momento. Pero las entradas del diario de Goh Ara que se revelaron recientemente cuentan una historia bastante diferente. Jara afirma que sus primeras entradas, que su madre la traía consigo misma, engañaba a su padre. Ella solo era una niña en ese momento. Goh, papá, estoy aquí por Song. ¿Qué me dio a luz? ¿Solías llevarme mientras engañabas a papá? ¿Y tú? ¿Por qué me diste a luz si ibas a ser así? Uno de los amigos más cercanos de Goh Ara también habló y confirmó que la madre de Ara engañó a su padre. Lo que finalmente causó el divorcio. Ara solo estaba en el jardín de infantes y escuela primaria cuando su madre engañaba a su padre con diferentes hombres. Goh Ara sabía cuando era una niña pequeña en el jardín de infantes y la escuela primaria que su madre estaba engañando a su padre e iba a conocer a diferentes hombres. Goh In, el hermano de Ara, tampoco cree en las afirmaciones de su madre. Ara y él no vivieron con su padre durante muchos años. Su padre viajó por todo el país mientras estaba ocupado tratando de ganar lo suficiente para mantener a sus hijos. Goh In afirma que si su madre realmente quisiera verlos, sería muy fácil verlos sin encontrarse con su padre. La afirmación de la señora Song de que no tenía dinero para ver a sus hijos también fue poco probable, ya que vivían muy cerca de Ara en Seúl. Cuando Ara buscó a su madre después de 20 años, descubrió que su madre había estado viviendo a una distancia de 10 minutos en auto en su casa y que había estado alardeando de que era la madre de Ara desde que Ara se hizo famosa. Hubiera sido más fácil encontrarse con sus hijos si ella realmente quisiera. Cuando el hermano de Ara llevó a su madre a la corte por la herencia de Ara, el padre de Ara expresó que todavía está muy afligido por la pérdida de su única hija. Intenta consolarse pensando que ella está ocupada promocionando en Japón en lugar de estar en el cielo. Ella solía promocionar en Japón, así que incluso ahora a menudo pienso, mi hija está en Japón, ella está en Japón ahora mismo, me ayuda a encontrar consuelo de alguna manera. Y V revela cómo es su look al despertar. Los fans de BTS en Weavers fueron sorprendidos por una publicación de V. Los integrantes de Bangtan se han mantenido activos en redes sociales, compartiendo algunos detalles sobre su trabajo y su día a día, por lo que teje un saludo nuevamente a sus fans. El idol compartió una foto muy peculiar, se trata de una selfie con poco enfoque, donde V mostró su look despeinado y usando anteojos. Esta es una imagen distinta a la que muchos vemos usualmente de V, pero brindó un momento de alegría a sus fans al dar a reconocer una nueva faceta del idol. Taehyun acompañó su foto con un mensaje donde señaló que había tenido un buen descanso, dejando saber que su look se debía a que acababa de despertar. ¡Qué bien dormí! Y Sweet Night logra otro número uno, y ahora es la canción que cuenta con un total de 110 números unos en iTunes. Taehyun extiende su récord como el primer y único artista en el mundo en lograr la mayor cantidad de números unos para una canción en iTunes. Y Jungkook ya tiene novia, ARMY lo relaciona con otra famosa del K-pop. En los últimos días, Jungkook ha sido relacionado con una guapa joven también de un grupo de K-pop. Jungkook supuestamente está saliendo con Ion de Twice. Sin embargo, esos solo son rumores, ya que no hay afirmaciones sólidas que lo afirmen. Es por eso que se trata de chismes sin fundamentos de algunas personas, pues nadie lo ha podido confirmar. Sin embargo, esto no extraña a ARMY, pues cada que un miembro de BTS se relaciona por más mínimo que sea, siempre se le comienza a relacionar sentimentalmente. ¿Junkook tiene novia? Es por eso que algunos medios de comunicación comenzaron a relacionar a Jungkook con Ion de Twice. Pero esto solo ha sido un rumor y hasta el momento no se ha podido confirmar nada. Por más que ARMY desea ver emparejados a los miembros de BTS, aún no se confirma una relación seria. Habrá que esperar todavía más tiempo para que sea algo serio y poder confirmar que un integrante de BTS está saliendo con alguna persona, pues los integrantes del grupo de K-pop suelen ser muy discretos con sus asuntos personales y no comparten a todo el público sus relaciones sentimentales. Jungkook, miembro de BTS, recientemente superó 10 mil millones de visitas con el hashtag, convirtiéndose en el primer y único cantante hasta ahora en alcanzar este logro en la plataforma de intercambio de videos. Ahora se ha convertido en el cantante más visto en TikTok, ya que los fanáticos y los espectadores han estado viendo continuamente videos relacionados con él, etiquetados con el hashtag Jungkook. Y bueno, nuevamente están comentando que supuestamente Jin irá al servicio militar en julio, específicamente el 27 de julio. Estos son solo rumores, ni siquiera hay alguna confirmación o algunas pistas que nos puedan dar, pero pues muchos fans están diciendo esto, supuestamente que lo dudo, pero tendremos que esperar dos días, aunque obviamente es mentira, pero pues ustedes qué opinan acerca de estos rumores. Y actualización de Instagram de Monopoly junto a BT21 y BTS en el Gaunt Digital Index 2020 semana 29, Boy With Love supera 385 millones de puntos digitales, Bond supera 377 millones, Black Swan supera 306 millones, Spring Day y Zero Clock superan 210 millones. Y J-Hope ha publicado en Twitter, Army, los extraño. Y Lime Friends ha lanzado unas nuevas zapatillas junto a BT21.